Un día después de la balacera en Surco que sembró el terror en la avenida Encalada, decidimos regresar al lugar de los hechos. El asalto a la Casa de Cambios registrado en el Girón Cartabio por poco cobra víctimas mortales. Pero no sólo hablamos del herido de la Casa de Cambios, sino también de los asistentes a este gimnasio. Observe con atención. Eran las 11 y 53 de la mañana. Las chicas asistentes a la clase de baile departían una mañana de ejercicios cuando de pronto un proyectil ingresa por la mampara y rompe con la tranquilidad. El pánico obliga a las chicas a lanzarse al piso de inmediato y avanzar hasta una zona segura. En este instante otra bala también atemoriza a quienes ejercitaban en las máquinas del tercer nivel. Tengo una persona cerca a lo que son las ventanas panorámicas entrenando y es la que se percata del evento. El más sorprendido hasta ahora es el profesor de la clase de baile, quien para su fortuna decidió bajarse de la tarima minutos antes de que ingrese la bala. Ha pasado justamente por acá, ¿verdad? Hasta allá. ¿Y este es el lugar donde usted suele estar? El lugar donde todos los instructores hacemos nuestras clases, pues, ¿no? Pero yo tengo la particularidad de siempre estar abajo, subo, pero también estoy abajo cerca a las chicas, ¿no? Quiere decir que si yo estaba acá arriba en el momento que ocurrió, de hecho me hubiese pasado algo ya fatal. No sé si estuviese acá ahorita hablando con ustedes. Yo, donde asusté yo fue la que grité, ¡ah! Grité, me agarré la cara y ya alguien, no sé quién, la verdad, dijo que nos tiremos al piso. Nos hemos plegado acá y yo me he ido así, todas las chicas, todas han ido, unas cuantas se quedaron así asustadas y luego ya nos hemos ido retirando. Ya se agacharon y nos hemos ido al pasadizo para... pero fue un susto bien grande. Los disparos también llegaron hasta el ingreso de esta farmacia, donde se negaron a dar declaraciones por temor a represalias. Frente al lugar de la balacera, varios comercios se negaron a brindar más detalles. Quienes estuvieron también en peligro fueron los vendedores y clientes de este mercado. Disparos, sí. Bastante disparos. ¿Cuántos más? Por lo menos unos 10, 12 disparos. Hemos cerrado la puerta del mercado y hemos tenido que escondernos debajo porque hay una bala perdida. Solamente he visto el disparo nada más, me he corrido para allá y la puerta estaba tirada, eso nada más he visto. Porque bala venía de allá, el delincuente disparaba sin parar. Horrible, horrible, sí. A la zona también regresó la policía, pues las investigaciones continúan para dar con el paradero de los cuatro ampones armados. Por otro lado.